¡Carmita! ¡Antoni! ¿Cómo está Carmita? ¿Cómo le va? ¡Muy bien! Me enteré que estaba un poquito enfermita Sí, un poquito delicada de esta parte de aquí Recordar es volver a vivir, así que le comemos ¿Ah, sí? ¿Qué está haciendo ahora? Cogiendo unas toquitas de saúco para hacerme un remedito ¿Ah, sí? ¿El saúco? ¿Y para qué es eso? El saúco, a ver, le cuento una historia, algo que nos pasó a nosotros A mi mamita Ella tenía un problema aquí, le dolía muchísimo el hígado Y fue a loja Ahí es donde las madres conceptas Madres conceptas, sí, sí Exactamente Y fue a conseguir remedio Y de pronto se dio la vuelta y apareció una viejita Una viejita que apareció de la nada De la nada y le dice, ¿qué haces aquí mujer? Le dice, vengo a ver un remedito Porque me duele esta parte de aquí Y ese es el hígado Tú estás sufriendo de hígado graso Y le dio el remedio Que tome el zumo de saúco con salandos Ah Así que como yo ando un poquito mal de esta parte de aquí Que me imagino que por mi gruesor estoy sufriendo hígado graso Claro Así que me voy a hacer el zumito por lo pronto El zumito de saúco Qué bien, Carmita Me gustaría que me acompañe para realizar este proceso Perfecto Ya está nuestro saúco bien lavadito Vamos a proceder a chancar así, a aplastar O de una vez a estregar con la mano Una vez ya bien chancadito un poquito Vamos a estregar con nuestras manos como si estuviéramos lavando ropa Así para sacar todito el juguito Carmita y para en qué más se lo utiliza el sauco El sauco es una planta muy buena, muy buena Esta por ejemplo, cuando tienes calor encerrada El sauco es fresquito, es fresco Y esto lo puedes tomar en zumo Y también se lo puede hacer que las personas se bañen con el zumo Se te calienta agüita Se calienta el agua y se le saca con ese zumito y se le mezcla En agua tibia Muy bien Volvemos en cuanto así ya esté sacado el zumo Miren, ya tengo ya mi zumito sacadito Voy a proceder a servir Miren Aquí vamos, aquí tengo un recipiente, miren Aquí voy a exprimir bien, estrujar bien Bien, ya tengo aquí escurrido ya mi zumito del sauco Vamos a proceder a prepararlo Qué rico, oiga Qué rico, es feíto, no es rico Así Dios, pero que me haga bien Yo tomo lo que sea Sinceramente, sí, sí Es que esto no hay que tener miedo ¿Y eso qué es? Aquí tengo las salandres Que se conocía, se consume bastante Bueno, se conocía, se consume Eso es buenísimo Oiga, y eso desde mucho antes se consigue en los pueblos Qué belleza Sí, yo me acuerdo que mi papá y mi mamá Sabían traer esas cosas para hacer este tipo de remedios Qué belleza Y eso se le pone ahí Vamos a colocar aquí Aquí se le va una espumita No hay que menear No hay que menear Ay ya, qué belleza Menear Miren Esperemos un ratito Un ratito que se baje la espuma Ok Bien mis amigos Ya ha pasado un ratito Y la espuma ya se bajó Ahora sí ya podemos beberlo ¿Qué tal sabe? ¿Rico? No, es bien De hecho es feo Pero por nuestra salud Uno se toma Qué bien Carmita Recordarles antes que esto mi mamacita se lo tomaba para el hígado Para esto del hígado graso que es un dolor Que la señora apareció de la nada y le dio este remedio Haz lo tuyo, pruébalo Chao, cuídate, nos vemos Adiós Adiós Adiós